Todo comienza en un ascensor, donde se encuentran tres personas, una señora mayor, un hombre que vino con su chica, y nuestra protagonista, Zahua, la cual es la chica que vino con el hombre, el cual empieza a toquetear enfrente de la señora, y esa lo reprende por hacer cosas tan indecentes en público, pero el hombre, al no gustarle su actitud, termina patiendo a la señora. Sin embargo, antes de que le hiciera algo más, Zahua aprovecha que dejó inconsciente a la señora para hacer su trabajo, y cuál es ese exactamente, eliminarlo, sacando un arma de su maletín, con el cual acaba con su vida, huyendo finalmente de la escena. Después de unas horas vemos que llega la policía, y aquí conocemos a Kai, un detective, el cual está muy intrigado por la escena del crimen, ya que la víctima tiene dos heridas dentro de su cuerpo, como si la bala hubiera eclosionado. También nos enteramos de que el hombre, que fue asesinado, era un actor de televisión, más precisamente un comediante, ah, porque la señora, la cual estaba con ellos también murió, pero no la mató Zahua, sino que al despertar, y ver la escena, fue tanto el impacto que sufrió, un paro cardíaco, con el cual, terminó muriendo. Al día siguiente vemos a Zahua con la detectiva Kai, sí, ya que lo conoce y no solamente eso, también son amantes, los cuales luego de hacer el delicioso nos cuentan que asesinaron al hombre, porque era un encargo que tenían. Al día siguiente conocemos a Oburi, otro asesino como Zahua, al cual se le encargó matar a una de tres personas que abusan de su poder. Pero, ¿por qué solo a una de tres? Pues porque de las demás se encargaría Zahua. Sin embargo, como el objetivo es en una zona poblada, a Oburi se le ocurre destruir uno de los autos de estacionamiento, para utilizarlo como distracción, lo cual funciona, logrando eliminar al objetivo, pero al mismo tiempo, en darse cuenta, eliminando a los demás. Y es aquí en donde Oburi conoce a Zahua, quedando sorprendido por sus habilidades. ¿Quién es esa? Es así como comienza esta historia, llena de sangre y venganza, y mucho delicioso. Donde veremos como nuestra prota se va acercando a la verdad, de un pasado que la atormenta. Así que si quieren saber más de esta interesante historia, les recomiendo que preparen sus sillas, porque esto es A-Kite, resumido. Luego nos enteramos de que el detective A-Kite, tiene un negocio con el detective Kanye, donde aceptan encargos de personas para eliminar a la escoria que habita en el mundo. Y no son descubiertas gracias a que mientras uno consigue la información para el asalto, el otro oculta las pruebas de los asesinatos. Y tienen los chicos que en este caso serían Zahua y Oburi, para que se encarguen de todo el trabajo sucio. A cambio de una buena paga, claro. Sin embargo, a diferencia de Oburi quien solo tiene esto como un trabajo secundario, Zahua siempre está haciendo el trabajo sucio. Después de que Oburi recogiera el pago, explotara el balón de unos niños por ensuciar su chaqueta, y fuera a trabajar en la tienda, aparece Zahua. La cual lo siguió solamente por tener curiosidad sobre él. Así que luego de hablar un rato, ven que no son tan diferentes. Pues, de entrada, ninguno tiene familia o un lugar al cual volver. Sin embargo, Oburi no confía del todo en Zahua, y por ello le pregunta, ¿qué tipo de relación tiene con Akai? A lo que esa le dice que solamente es su representante, o más bien, su amo. Ya que fue él junto a Kanye quienes mataron a sus padres, y quien le lavó el cerebro para que hiciera todo lo que quisiera. Llegando a tomar incluso, su primera vez. ¡Desgraciado! Lo que no termina de convencer a Oburi, pero al ver que no tiene malas intenciones, decide confiar en ella. También le cuenta que los pendientes que lleva son muy especiales para ella, ya que están hechos con la sangre de sus padres. Y por último, le pregunto a Oburi que si no, irán a su casa. ¿A qué exactamente? Pues, a comer tomate. Bueno, en serio, van a... a eso. Pero lo bueno es que Oburi ahora le tiene más confianza. Al día siguiente, Kanye le notifica a Zahua que hay un nuevo trabajo, eliminar otro actor de la televisión. Pero, la cosa con ese trabajo, es que el actor tiene un gemelo, así que tiene que tener mucho cuidado, porque son fáciles de confundir. Además, de que llevan a tres guardias con ellos. Entonces, Zahua al darse cuenta de que la misión, ciertamente es peligrosa, decide camuflarse para entrar en el baño de hombres. Y una vez aparecen los gemelos, Zahua entra en acción. Logrando eliminar al actor. Sin embargo, uno de los guardias que logró sobrevivir a uno de sus ataques, termina dándole a uno de sus preciados pendientes. Y por si no fuera poco, luego de explotar el baño, el cabrón que aún sigue con vida toma desprevenidas a Zahua, y se lanza con ella desde el edificio. En ese momento vemos un recuerdo de Zahua, la cual nos cuenta que luego de que sus padres murieran, Akai y Kaniela, la acogieron. A coger, todos. ¡A caray! Con la promesa de que si se unía con ellos para eliminar a la escoria del mundo, la ayudarían a encontrar a los asesinos de sus padres. Y ella, como era una chica ingenua, terminó aceptando. De vuelta al presente, antes de que cayeran al suelo, Zahua consigue sujetarse con unos tubos, pero al no aguantar el peso, se termina resbalando. No obstante, antes de caer, Zahua inteligentemente utiliza el cuerpo del guardaespaldas, como un amortiguador para su caída. ¿Cómo? En fin. Lo que importa es que de alguna forma, Zahua terminó a salvo. Después de unas horas, termina llegando Akai junto con la policía. Antes el equipo de muestras para recoger cualquier evidencia, como la pisola que dejó Zahua. Sin embargo, hay algo con lo que no contaba Akai, y es que hay un testigo que vio todo lo sucedido, incluida a Zahua. ¡No mames! El hermano gemelo del actor. La cosa es que ese tipo quedó tan traumado por lo sucedido, que no ha podido decir mucho, tan solo que se trata de una mujer joven. Por otra parte, nos enteramos de que aunque es cierto que los detectives se encargan de eliminar a la escoria del mundo, no son muy diferentes a ellos, o incluso son peores. Volviendo con Akai, una vez que regresa a Zahua la reprende por haber fallado la misión, ya que aparte de causar un gran alboroto, eliminó el objetivo que no era. Sin embargo, a Zahua no le importa eso. Lo que le importa, en esos momentos, es recuperar su pendiente, el pendiente que posee la sangre de su familia. Como Akai no está dispuesto a ayudarla, va ella misma a buscar el pendiente, pero antes pasa por la casa de Oburi, para darle una visita. Sin embargo, mientras están charlando, Kani lo llama diciendo que hay trabajo, así que se prepara para ir. Pero cuando está a punto de irse, Zahua lo detiene, diciendo que no saben dónde estará en 10 años, porque puede, que incluso, muera en el día de hoy. Y es por ello que planea vivir al máximo todos los días, y le cuenta que Akai le pidió que lo matara. Entonces Oburi le pregunta que si sabe que tanto Akai como Kani, fueron los responsables de matar a sus padres, a lo que Zahua le dice, que lo sabe desde hace mucho tiempo, apretando el gatillo. Pero al hacerlo no sale ninguna bala, es un señal, de que ella confía en él. Por eso le pide que le prometa que volverá con ella, a lo que Oburi con una sonrisa, le dice que sí. Luego cuando va con Kani, le da los datos del objetivo, un criminal que lava el dinero de las grandes empresas, cuando hacen algo sucio, o al menos, eso es lo que dice. Ya que cuando Oburi se encuentra con el objetivo en el metro, y está a punto de eliminarlo, se da cuenta, de que el tipo, no es un oficinista normal, ya que el tipo repela su ataque, y le termina dando una paliza. Pero antes de que lo eliminara, Zahua le ayuda dándole una oportunidad de matarlo, escapando, finalmente de la escena. Por otra parte en los barrios bajos, vemos que Akai se encuentra en un baño público, haciendo sus necesidades. Hasta que aparece Oburi, pidiéndole una explicación, sobre por qué le informaron mal sobre el objetivo, y que éste, tenía un arma, como si anduviera esperando para matarlo. Pero al no decirle nada, Oburi le dice que lo dejará vivo, mientras no lo siga, y que él se llevará a Zahua, para alejarla de esa mala vida. ¡Estupendo! En el momento en el que decide escapar, la luz se corta de golpe, aprovechando a Akai, para dejarlo noqueado. Pero antes de que lo matara, termina llegando Zahua. Sin embargo, sirve de muy poco, porque igual, Akai la termina noqueando. ¡De maño! Y como castigo por desobedecer sus órdenes, Akai le dice que si no lo hace con él, eliminará a Oburi, en frente de sus ojos. A lo que Zahua sin más opciones, deja de poner resistencia, y acepta su propuesta, profanando a Zahua, en frente de sus ojos. ¡Hijo de la chinga! Una vez que termina, Zahua le pregunta a Akai, ¿por qué los odia tanto? A lo que Akai le responde, que no se trata de eso, no se trata de odio, sino de que simplemente, le gusta ver sufrir a los demás. Es como algún tipo de hobbit, y al parecer, lo de hace rato con Oburi, solamente era un engaño, el cual había montado con Akai, para matar a Oburi. O eso piensa Akai, ya que al siguiente día, cuando ve la escena donde debería estar Oburi, se encuentra con Kanye, y al mirar a su alrededor, se da cuenta de que aquella zona, es la de hace cuatro años, donde mató junto a Kanye, a los padres de Zahua. Entonces Akai, pensando que Oburi fue responsable de todo, va a buscarlo para eliminarlo, antes de que dé más problemas, ya que en el estado en el que se encuentra, no podrá hacer mucho. Sin embargo, al llegar al lugar donde se encuentra, se da cuenta de que no es él, sino Zahua. La cual sin pensarlo, le dispara en la mano a Akai, y le cuenta que ya lo había planeado todo junto a Oburi, para conseguir finalmente, su tan deseada venganza. Así que antes de que dijera algo, la prota lo elimina, en una sangrienta, ráfaga de balas. Luego de unas horas, vemos a Oburi deshacerse de todas sus armas de fuego, luego de regresar de la tienda. Sin embargo, antes de llegar a casa, una niña, la misma niña quien le reventó su balón, le termina disparando. Pero tal vez pudo llegar con Zahua, porque antes de que eso terminara, escuchamos la puerta de la sala.